La Danza de la Independencia ¡Gosa! ¡Oye! 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 ¡Oye, oye! ¡Sonido! ¡Gosa! ¡Oye! ¡Oye, mi campo! Esto se baila, brincando y jalando ¡Y cómo la bailan! ¡Wow! Los chupetones ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya nomás! ¡Y estos violines! ¡Cómo suenan! La danza de la independencia ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!